Nuestro maratón es contarles a todos lo que estamos haciendo en la escuela, lo que este año hizo la escuela, que son más de 300 minutos de ficción. Estamos re ansiosos, verás que entramos, salimos, estamos re ansiosos porque queremos mostrar y contar todo lo que esta escuela está haciendo. La verdad que hoy yo hacía un análisis cuantitativo y bueno, uno se sorprende porque contábamos más de 62 días de rodaje, más de 120 días de postproducción. Y la verdad que uno dice, bueno, todo esto hicimos y no solo tenemos los 330 minutos de ficción que hoy lo vamos a ver, sino tenemos como 240 minutos de producción de televisión de la escuela, algo que este año nos hizo dar un salto, entonces mirar atrás y decir crecieron, sí crecimos. Y todavía queda mucho por hacer, pero bueno, creo que el balance de este año es muy positivo. Ya estamos empezando a transitar el tema de tesis para los chicos que el año que viene egresan y la verdad que contentos. ¿Cuál es la matrícula actualmente? Actualmente tenemos 39 alumnos, actualmente. Estamos también en periodo de inscripción, hemos extendido la inscripción 10 días más, vamos a estar hasta el 21 de diciembre inscribiendo, así que el que le gustaría estudiar cine, ser realizador, los invitamos a que se acerquen a la escuela. Es una carrera de 3 años de duración y ¿cuándo salen los primeros egresados? Sí, la carrera es de 3 años, 2 años y medio, una modalidad técnica, es un título oficial y los primeros egresados los tendremos más o menos en septiembre, octubre del año que viene. Gracias.